Pero yo como persona dije, primero tengo que dar ejemplo, primero. Tengo que ser coherente y tener súper bien puestos las prioridades. Porque yo creo que tú como líder, si los que están abajo de ti o tu equipo ve que esas cosas las tienes claras, muchas cosas van a funcionar. El podcast Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. María Cristina Mieres Zimmerman, una mujer joven, madre, esposa, reconocida empresaria, ha construido su carrera alrededor de una profunda pasión por la cocina y el periodismo gastronómico. Así fueron sus inicios, en el Cordon Bleu en París, después continuando con The Culinary Institute of America y su especialidad en Madrid en comunicación y periodismo gastronómico. Pero en el camino, se fue enamorando de hacer las cosas en términos de igualdad de género, de ir incluyendo y hoy se desempeña como la vicepresidenta de desarrollo cultural y social en el Heraldo Media Group. Dando un espacio bien importante a todas las mujeres y a la manera de comunicarlo. Ha creado el suplemento Mente Mujer, que nos da un espacio increíble para podernos comunicar. Además, es presidenta del patronato de la fundación del Grupo Andrade y es CEO de Grupo Cero, donde con sus restaurantes ha llegado de México hasta Miami. Pero además, es una muy querida amiga. Cris, que nos conocemos desde hace tiempo, me encantaría presentarte como esta creadora de espacios que nutren la igualdad, con un gusto por el arte y profundos valores de familia, rodeados de amor que contagias a quien tocas. Pues bienvenida, Cris, después de subidas y bajadas. Para mí es un honor poderte tener hoy en este espacio que le dedicamos a las líderes de México. Gracias, Carlas. Gracias por la invitación y gracias a todo el mundo que nos va a escuchar y ver. Oye, Cris, qué cosa a la hora de estar leyendo tu semblanza, cómo nos ha llevado la vida por diferentes caminos, ¿no? ¿Tú te imaginaste llegar en este momento de tu vida a estar como estás hoy? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste aquí? Pues no, como dices, la vida nos llevó por diferentes caminos, a ti y a mí, para que la gente sepa, nos conocemos desde que éramos chiquititas, nuestros papás muy amigos y demás. No, no me imaginaba, la verdad es que siempre muy agradecida por las oportunidades que se han puesto en mi vida. ¿Cómo llegué? Pues no te lo sé responder. Todo se fue dando, pues por azares del destino, por cosas familiares, por visiones de mi hermano, etcétera, y por las ganas también que tenía yo de estar en un lugar importante y de a lo mejor dejar una huella, ¿no? Oye, algo que nos marcó a las dos, y aprovechando esta conocencia, es que la disciplina que ambas tuvimos por bailar, la disciplina que ambas tuvimos por seguir, algo que además es una pasión, ¿no? O sea, que no es que lo hagas a fuerza, sino que te va llevando y que te va metiendo. Pero, ¿cómo ha tenido eco esa disciplina y ese amor por el arte, ¿no? Dentro de tu carrera, ¿cómo te marcó como líder, Cris? Pues mira, no lo había pensado y qué bueno que me lo recuerdas. Como bien dices, las dos bailábamos, tú ballet y yo flamenco, y las dos ramas del baile exigen muchísima disciplina, tal vez un poco más el ballet, pero la verdad es que sí, bailar tantos años flamenco, los bailé desde los tres años de mi vida, casi ya casada, seguía bailando, sí te marca, sí te da esta pauta, que la verdad no lo había exteriorizado ni como pensado, pero sí, o sea, el trabajar en puestos directivos, en llevar equipos, en llevar diferentes proyectos que me han asignado aquí en la empresa familiar, la verdad es que sí lleva muchísima disciplina, porque aparte, pues, estoy casada, tengo tres hijos, tengo papás, tengo, ¿no? Soy tía, tengo amiga, tengo primas, tengo, o sea, pues como todo mundo, ¿no? Entonces sí se necesita una disciplina para poder llevar a cabo todas las actividades, según yo, ordenadamente, según yo, ¿no? Y gozándola, y gozándola, porque creo que también ha cambiado muchísimo la manera en la que percibimos el liderazgo, ¿no? Quizá a veces veíamos los liderazgos un poco más lejanos, como aquellos hombres rígidos que no se podían equivocar, que lo hacían solos, que no había margen de error, que se la sabían de todas, todas, y hoy, y más en una empresa familiar, y en una empresa donde estás rodeada también de muchos, este, hombres y maneras de hacer las cosas, pues, cambia a la hora que tú te pones en esa posición, ¿no? ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo juegas con tu equipo a hacer esto? Cuéntame. Mira, yo quiero empezar, a lo mejor me voy a desviar, pero luego llego a esta parte que me estás diciendo, pues, en el momento que se me asigna el proyecto de Gastrolab, que es como empecé realmente mi vida laboral en una empresa, porque antes yo tuve muchos años una tienda de ropa de niños, que la llevaba desde mi casa, era un negocio muy noble, yo tuve la fortuna por convicción, y porque lo pude hacer en todos los sentidos, de cuidar a mis hijos los diez primeros años de mi vida, al cien, lo disfruté, fui feliz, fue una época increíble, y agradezco a Dios el poder haberlo hecho, y en el momento que se dio la oportunidad de crear Gastrolab, que fue lo primero que, pues, que realmente lo tomé yo, lo creé, y lo tomé bajo mis, bajo mis riendas, y de ahí ya se fueron desarrollando muchos otros más proyectos, empezaron los restaurantes, tomé control de la fundación del grupo, y bueno, en el periódico muchísimos más proyectos, diferentes suplementos todos los días, etcétera, etcétera, en toda la multiplataforma, lo primero que me vino a la cabeza fue cómo iba a hacerlo, cómo iba yo a estar dentro de una empresa, lidereando, pues, gente y equipos, y creando equipos de trabajo, pues, que dieran resultados y que fueran los mejores, ¿no? Primero, bueno, pues, buscar a la gente ideal, que a lo mejor no sabe si va a ser la ideal, ¿no? Pero yo como persona dije, primero tengo que dar ejemplo, primero, tengo que ser coherente, y tener súper bien puestos las prioridades, porque yo creo que tú como líder, si los que, los que están abajo de ti, o tu equipo, ve que esas cosas las tienes claras, muchas cosas van a funcionar, entonces, pues, siempre tuve muy claro que mi prioridad era mi familia, siempre, bueno, tengo claro, entonces eso te marcan tiempos, te marca tiempo de trabajo, y te marca actitudes y demás, ¿no? Y coherencia, en la parte, pues, hay que ser coherente con lo que dices, y con lo que haces, y eso hace, y eso viene a impactar, además, en un medio de comunicación, en llevar a cabo, en cuidar valores, en ser ético en la información, en tener, pues, información fidedigna, en el caso de, pues, la parte de soft news, que es lo que yo, yo llevo junto con mi prima, que me ayuda muchísimo, bueno, ya está, está aquí al lado, de hecho, está encargada, esa parte, pues, es la parte bonita del negocio, entonces, sí, tenemos que tener muy claro, y yo digo que somos como policías, porque, pues, tenemos que cuidar que los valores que nosotros, pues, bueno, que tenemos, y que, y que somos coherentes, porque lo decimos y lo actuamos, pues, se lleven a cabo, y que estén impresos en las hojas, y que una línea muy delgada, y que esto sí, y que esto no, entonces, pues, regresando al tema, hay que ser coherentes, hay que, pues, lo que dices, realmente es lo que tienes que llevar a cabo, tener tus prioridades, ¿no? yo pongo una pirámide así, ¿no? Y para arriba está mi familia, eso antes que nada, y, y con el ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo decir. se refleja, se refleja, eso que tú estableces. Exacto, yo no puedo decir, oigan, es que, pues, hay que estar atentos, es que contesten los mails, es que si yo no lo hago, o no contesten los chats, digo, estoy hablando de, ¿no? del día a día, ¿no? o saben que no, no, no cubramos esto porque, pues, no estoy de acuerdo con esto que profesa esta marca, o lo que sea, si yo entonces me cuelgo algo de la marca, me explico, no sé, ejemplos que pasan todos los días aquí, ¿no? A quien invitamos a los programas de cocina, pues, gente que esté de acuerdo con muchas cosas que hacemos, no criticamos absolutamente a nadie en el mundo de la gastronomía, porque tenemos muy, muy claro que la gastronomía y la hospitalidad es, pues, si no la más importante, una de las industrias más importantes que dejan una derrama económica impresionante en el país, ¿y quiénes somos nosotros para decir que este lugar está bien y está mal? Y el impacto que ya tenemos, porque ya tenemos un impacto importante en el medio, puede dejar sin trabajo a 20 familias. Definitivamente, y eso, eso habla justamente del ejemplo de la coherencia en la diversidad, ¿no? O sea, hay gustos para todo, hay espacios para todo, y eso habla de un valor bien importante que tú y yo hemos comentado. Quiero, antes de, perdón, no sé si te quita mi inspiración, retomar un tema que justo me dijiste, cómo le haces, cómo lideras equipos, en un, en un trabajo donde hay muchos hombres, es muy importante y qué bueno que tocas este punto, porque, yo soy fiel creyente que el hombre y la mujer se complementan, siempre, y lo digo, lo digo abiertamente, lo digo en las juntas, se lo digo a mi hermano, se lo digo a mi papá, lo digo a los equipos de trabajo, por naturaleza humano, y no estamos hablando de, de religión, y nada, estamos hablando, por naturaleza humana, la mujer tiene unas características muy valiosas, que el hombre no tiene, y en, y por naturaleza el hombre, tiene unas características muy valiosas, que la mujer no tiene, entonces, hay que aprender uno del otro, y complementarse, y creo que esa complementación, que es difícil, de, de llevar a cabo en el área laboral, que a lo mejor en el área familiar es más fácil, y es lo que, es lo que estamos más acostumbrados a ver, o lo que viene escrito de hace mucho tiempo, pero en el área laboral, es difícil, es difícil, y esa complementación, creo que es parte del éxito, de muchos proyectos, porque somos muy diferentes, y ambos dos, hombres y mujeres, tenemos cosas muy buenas, no tenemos que hacer, al lado uno, o sea, el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, creo que tenemos que aprender a complementarlos, todo, todo esto Carla, que te, que te dije de la coherencia, el ejemplo, poner las prioridades claras, complementarse con los hombres, está tan fácil, o sea, no vayan a pensar, o sea, y, 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 no, no está fácil, llevar a cabo las tareas, que pues, solita me he propuesto, o ya me han demandado, todos estos nuevos proyectos, y todas estas nuevas, cosas, pues, me preguntabas al principio, cómo he llegado aquí, quién sabe, pues, ya estoy aquí, o sea, oye, pero fíjate, esta complementaria, de nieve, de nieve, que se va haciendo grande, y pues, ya, ni modo, aquí estás, digo, estoy feliz, estoy, estoy agradecida con, con Dios, estoy agradecida con, con, con la vida, con mi hermano, con mi papá, que me abrieron la puerta, estoy agradecida con todo el equipo de trabajo, porque hablabas del equipo, y la verdad, sin el equipo, no fuéramos absolutamente nadie, o sea, yo siempre les digo, o sea, sin todas las personas que están aquí afuera sentadas, sí, son, son gente muy, muy valiosa, hay un gran, gran equipo detrás de estos proyectos, y es básico, o sea, es básico, porque si no, pues, no, no podrías llevar a cabo ni la mitad de ellos. Totalmente, ¿no? Lo que platicábamos tú y yo en algún momento, la importancia de la colaboración, o sea, que de verdad sea colaborativo. En esta velocidad a la que se van desarrollando, las cosas dentro de diferentes cosas que he estudiado, he estudiado la metodología ágil, ¿no? O sea, precisamente cómo se integra la tecnología, y cuáles son estas habilidades que como equipos y como personas vamos integrando, y sin duda, hay unas que tienen un tinte un poco más masculino y un poco más femenino, pero son completamente complementarias. Tú no quieres la estructura sin la comprensión, no quieres la flexibilidad sin el resultado, no quieres diferentes cosas que van generando, un equilibrio, una balanza, que no es fácil. ¿Te acuerdas de el juego ese tricky que era el Pogobol? ¿Te acuerdas? O sea, por supuesto estoy sacando cuántos años tengo, ¿no? Es una cosa que tenía una pelota en medio, y entonces en medio te tenías que parar y brincabas, ¿no? Además. Y balancearte. Y balancearte, ¿no? Era prácticamente imposible, o como si te dijera, a ver, ponte en una bicicleta y trata de mantener el equilibrio cuando estás parado. No, es en movimiento, ¿no? O sea, y sigue adelante el poder mantener este equilibrio. Hoy, en un país como en el que vivimos, en donde hay tanto ruido, donde hay tanta información, donde hay tantas cosas, y tú en este rol de liderazgo para un equipo que comunica, ¿cuáles serían esos principios para adelante? ¿Cómo utilizamos justamente estos aprendizajes de la colaboración del complemento para hacer cada día mejor nuestro país? Hijo, la que difícil pregunta. Espera, o sea, digo, yo siempre le digo a los equipos que lo más importante es la comunicación entre los equipos, porque si no, entonces no hay esta colaboración de la que estás hablando, ¿no? Estar en el mismo canal es vital, con las mismas líneas editoriales, en nuestro caso, ¿no? Con las mismas bases, porque si no, entonces tú no sabes la cantidad de ofertas, y la cantidad de cosas que se presentan aquí, que pudiéramos sacar y no sacamos, porque no va con nuestra línea editorial, no va con nuestros valores, no va con nada. Y obviamente siempre, siempre pensando que todo lo que hacemos es para ayudar al que nos lee, nos escucha, o no ayudar, digo, no somos, no somos magos, sino aportar algo más a sus vidas. Cuando llegó este proyecto a nuestras vidas, bueno, a nuestra familia, yo siempre dije que, pues, yo creo que qué miedo, ¿no? Pero luego dije, pues, comunicar lleva muchísima responsabilidad, o sea, que un país completo te lea, te escuche, te vea, o sea, está muy, imagínate la carga, ¿no? Aquí en la espalda, ¿no? Entonces, pues, habría que hacerlo bien. Entonces, mi objetivo, cuando yo tomé control de esta parte del negocio, que es la más bonita, era eso, o sea, hacerlo realmente, con convicción, porque mucha gente, y mucha gente lo piensa, y mucha gente lo expresa, si piensa que esta parte del periodismo, o esta parte de la comunicación, como no es política, o como no es negocio, es menos importante, ¿y qué crees? No. Cuando creamos estos suplementos, mi prima y yo, decimos por lo menos que la gente, cuando lea estas páginas, tan poquitas, o cinco, seis páginas de cada suplemento, de diferentes temas, que ahorita te lo cuento, le puedas llenar el alma, le puedas hacer que se despegue un poco de todos los problemas que todos tenemos todos los días, que se despegue un poco del estrés, del ambiente político, del ambiente social, de la enfermedad, etcétera, entonces sí es importante, o sea, llegas a la gente de otra manera diferente, y les agregas, pues algo agradable a su día, ¿sabes? Entonces, pues hay que hacerlo con esta convicción, con este profesionalismo, pensando en que estás aportando algo, para que este México sea un mejor país para todos. Oye, Cris, pero date cuenta que de todo lo que me dices, eres muy coherente con lo que dices, porque justamente te permite decidir y mantenerte fiel al ángulo en el que crees, para que entonces las cosas vayan dándose, ¿sabes? O sea, esa fidelidad a ti, a tus principios, a las prioridades, a lo que quieres que suceda a través de la comunicación, ¿no? ¿Qué diferente es la misma acción vista desde diferentes ventanas, ¿no? O sea, si estuviéramos en un estadio, estás observando el mismo partido, pero no es lo mismo lo que ves detrás de la cancha a lo que ves a la mitad del campo, ¿no? Y esa elección es bien interesante. Mencionabas hace rato la elección de tu equipo. ¿Cómo eliges quién trabaja contigo? ¿Cómo sabes que sí van a ser guerreros y guerreras contigo que van a defender esa coherencia? A ver, una tarea bien difícil. Bueno, mi equipo más cercano, o sea, está conformado con gente que 100% piensa como yo, ¿no? 100% tiene los mismos valores que yo, así, o sea, al ladito, ¿no? Así, ¿no? Y que yo sé que traen la camiseta puesta y que yo sé que van a ir conmigo por el mismo camino, así nos hundamos y luego nos salgamos y luego nos enlodemos y luego así, ¿no? Para empezar. Y ya de ahí para abajo la pirámide, pues es un proceso difícil, o sea, nos, sí nos llevó y nos sigue llevando, porque pues la gente, la verdad, aunque tenemos poca rotación, gracias a Dios, pero bueno, pues siempre hay quien se va, regresa o ya no regresa, pues no sé qué difícil pregunta, o sea, pues las entrevistas sí son mi pesadilla, la verdad, porque sí, porque pues sí nos hemos equivocado en algunas, ¿no? Entonces, pues ni modo, es prueba y error y es confiar y es verlos trabajar, porque una persona en una entrevista te puede decir una cosa y cuando trabaja no, no es cierto, o cuando trabaja es lo que te dijo y más, ¿no? sí hemos tenido mucho cuidado, sí lo hago yo personalmente con la gente cercana a mí, entonces sí es importante eso, porque aunque obviamente hay un equipo de recursos humanos y eso, pero siento que no puedes dejar ciertas cosas en manos de otros, porque pueden perder, puedes perder esa línea que tanto hemos cuidado, en un segundo, ¿eh? Se borra, en un, sí. en un segundo, y todos estos valores de la confianza y de el poder, y no es que quieras tener todo bajo tu control, ¿no? No, sino que es un líder delega, o sea, hay que delegar, hay que delegar, pero pues hay cosas que sí me gusta que pasen por mí, ¿no? Así como check, ya, ¿no? Exactamente, y cómo esto ha cambiado, ¿no? En el sentido de a lo mejor la manera en la que pensábamos que significaba dirigir, hoy viene una palabra un poco más amplia, que es el influenciar, porque pues en tu propio equipo y en lo que comunicas, pues existen diferentes tipos de oídos, que lo escuchan con diferentes madureces, en diferentes momentos, ¿no? O sea, como que es una parte muy interesante de cómo hacer que esta coherencia pase. ¿Tú cómo dirías que es este impacto justamente de esta forma de comunicar? O sea, esto que tú dices es la parte bonita de la comunicación, claro, porque habla del estilo de vida, habla de lo que pasa todos los días en nuestras casas, ¿no? Habla de lo que te interesa o te desconecta o te hace vivir de una manera diferente. ¿Qué aconsejarías para todos? Porque en esta comunidad emprendedora hay muchas que se dedican a muchas cosas que tienen que ver con esa parte soft, ¿no? Con esa parte de acompañar en la vida cotidiana. ¿Cuáles ves que tú sean estas tendencias en este contexto social, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la parte del wellness, toda la parte de ponerle atención a qué, ¿en dónde están los ojos? Hijo, pues no sé, hay un abanico de posibilidades enorme, o sea, definitivamente la gastronomía se lleva el número uno, ¿no? Todo gira alrededor de la gastronomía, aparte, bueno, pues, les recuerdo que nuestra gastronomía es patrimonio intangible de la humanidad, entonces eso la coloca en un lugar muy, muy especial. Todo el mundo comemos, ¿no? Todo el mundo. No todo el mundo cocina, pero todo el mundo comemos. Entonces, bueno, la gastronomía creo que ocupa un lugar muy, muy, muy especial. El tema de wellness también, aunque ahí, la verdad, nosotros no estamos tan metidos, a lo mejor porque no hemos tenido tiempo ni somos tan expertos. El tema de la mujer, obviamente, ocupa un lugar cada vez mucho, mucho más importante, y nosotros lo hemos tomado, creo que bastante bien. Ahí hay una línea muy, muy delicada, ¿no? Que tenemos que cuidar. Es, yo digo, es mi parte que tratamos en algodoncitos y así con mucho cuidado, porque justo yo no quiero que, pues, que se pierdan esos valores, esa coherencia y esa ética de la que te hablé desde el principio, ¿no? Esa es como para otra conversación totalmente y muy larga. Luego, a mí me encantaría decirte que la cultura y el arte estuviera de los primeros lugares, pero lamentablemente no. Traemos un proyecto muy grande, empujando mucho la cultura y el arte, pero nos está costando, porque la gente, no sé si es la gente, no sé si es el país, no sé si es como las, no sé, la educación, cada vez más, cada vez más, es una realidad, cuando nosotros éramos chicas, cada vez más, hay gente más interesada en la cultura y el arte, pero pues cuesta, cuesta, cuesta. Obviamente, las tendencias de los viajes son impresionantes, ¿no? Cada vez la gente tiene más oportunidades de viajar, entonces el viajar y todos los temas de viaje, de lifestyle, pues sí, en tendencia 100%, ¿no? y pues ya son las partes en las que nosotros nos enfocamos en esta parte de soft news del negocio y pues ya no sé qué más decirte de esto. Híjole, pues pura gozadera, ¿no? Pura gozadera. Pero fíjate, qué interesante lo que pasa alrededor, regresando a tu punto de la comida, qué interesante todo lo que pasa en una mesa, es en una mesa en donde se tienen las conversaciones suaves, duras, difíciles, amorosas, fuertes, quien se levanta de una mesa, ¿no? Que dicen, ay, no, no, quien con la comida justamente llega y demuestra el cariño, este, con ese apapacho que cuando llegas a tu casa está esa sopita o está eso que te va haciendo. Qué gozada, porque te ha permitido también a partir de el sabor, ¿no? Ir conociendo también diferentes culturas. En toda esta parte que iniciaste, porque además es tu pasión, Cris, o sea, todo lo que tú estudiaste y además como se come en tu casa desde siempre, ha sido un distintivo. ¿Qué sigue? El restaurante en Miami, qué cosa, oye, el otro día fue el de aquí de México, qué delicia, ¿qué sigue ahí? Ay, pues es que como estamos un poquito locos, ¿verdad? Entonces, pues sigue, traemos otros proyectos de abrir otros restaurantes con otros conceptos aquí, ya próximamente, la verdad, y es que es como un vicio, es como el nunca parar, ¿no? La verdad es que cuando algo te apasiona, y también esto para que, ¿no? Me decías que qué consejo les daría, pues que hagan cosas que les apasionan, porque ya no quiero ser muy trillada, ¿no? Como la típica frase de, es que el trabajo no es trabajo. A ver si es trabajo. El trabajo sí es trabajo, obviamente porque pues te implica esfuerzo y te implica dejar cosas, ¿no? Estamos trabajando y no estamos en nuestras casas, o no estamos con nuestra mamá, o no estamos con nuestro marido, o no estamos con las amigas, sí es trabajo, pero yo creo y soy fielmente que cuando trabajas y haces compasión, porque te gusta lo que haces, es como que el tiempo vuela, y el tiempo me refiero el día, la semana, el mes, el año, y no sé si les ha pasado, o sea, yo cuando estoy aquí en la oficina o estoy en un proyecto, de verdad llego a mi casa y digo, como cuando haces ejercicio y dices, me duele el cuerpo del ejercicio, pero qué rico, O sea, sí, ¿sabes? Y sí, te llena el alma, y continúas tus actividades de otra faceta de tu vida, que también te gusta, pero con esta energía y esta fuerza que necesitamos, ¿no? Porque pues no todo es color de rosas, y eso lo quiero aclarar, para nada mi vida es perfecta, también lo quiero aclarar, porque mucha gente dice, ay, la vida perfecta de los puestos directivos, no, 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 para nada mi vida es perfecta, yo soy una mujer como cualquiera que están viendo, que está viendo, escuchando esto, ¿no? Con problemas en mi matrimonio, con problemas con mis hijos, con problemas con mis papás, con problemas con mis amigas, con problemas de salud, como todo mundo, con, o sea, con carreras de todo tipo, con días buenos, días malos, también lloro, también me enojo, o sea, sí es importante decirlo, porque pues todos somos humanos, y todos nos equivocamos, también me he equivocado muchas veces, ¿no? Pero creo que equivocarse te da la fuerza para levantarte y seguir adelante, con muchísima más energía para el siguiente proyecto, entonces entrando a la, más bien regresando a la pregunta original que sigue, pues si Dios quiere y podemos lograrlo, abriremos dos restaurantes más aquí en la Ciudad de México, están proyectados para este año, y principios del año que entra, con dos conceptos diferentes, que no puedo decir ahora, y bueno, y pues tenemos planeado la expansión a otro más en Estados Unidos, que tampoco puedo decir mucho, pero bueno, eso es por ahorita, y creo que es suficiente. ¡Guau, Cris! O sea, es más que suficiente. Exactamente. Entonces, bueno, pues en eso, en eso estamos, y a esto, Carla, sí, porque se nos va a acabar el tiempo, a esto, sí quiero decir algo también, que siempre se los digo, a las mujeres, a los hombres, a mis hijos, y a todo el mundo, que siempre hay que estar preparados, y nunca dejar de hacerlo, o sea, yo llevo ya un rato como un año sin tomar nada de cursos, ni de nada, pero, pero ya estoy en el límite, o sea, sí me gusta siempre, y creo que es nuestro deber, si queremos estar al frente de algo, cualquiera que sea el proyecto, estarse preparando, estar estudiando, porque este mundo cambia al instante, el tema de la inteligencia artificial, me siento una verdadera burra al respecto, me urge tomar un curso, actualizarme, entenderlo, y llevarlo a cabo, y utilizarlo, ¿no? O sea, estoy muy mal, ¿no? Pero entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que todos los días nos tenemos que preparar, estudiar, si ya tienes una licenciatura, y puedes hacer una maestría, es una maestría, es un doctorado, o si puedes hacer cursos aislados, o, ¿sabes? Ahora ya hay muchas cosas en línea, yo siempre les digo que, ese es un arma súper poderosa, que no debemos de olvidar, y de llevar a cabo, eso me ha ayudado a mí muchísimo, y como mujer, ya tocando el tema, eso te pone en otro nivel, en las mesas de tomas decisiones, de los hombres que están ahí sentados, no quiero decir que seamos mejores, en ocasiones sí somos, ellos en ocasiones son mejores, pero llegas y te sientas, con una fuerza diferente, y con una credibilidad diferente. Totalmente. Totalmente. Vas en tu coherencia, vas en tu coherencia, y Cristi, esta apertura de corazón, y este compartirnos desde tu visión, cómo lo has hecho, me encanta, gracias por la coherencia desde el inicio, que lo tomas como el valor principal, porque eso se nota, eso se ve, eso no se pone de mentiritas, ni de dientes para afuera, se ve, y creo que lo que nos has compartido hoy, nos sirve muchísimo a toda la comunidad, ser coherentes con nosotros, estar bien plantados, continuar todo el tiempo aprendiendo, hacer de nuestros equipos, equipos de confianza, equipos que nos hagan crecer, equipos que nos soporten, y que crean en lo que nosotros creemos, para defender una misma misión. Si tú le dejaras un reto a la comunidad, ¿qué sería? A ver, yo les dejo un challenge a la comunidad, que para que sepan, o identifiquen si son coherentes con su vida, son coherentes en lo que dicen y hacen, porque es la manera más fácil de poder ver si estás siendo coherente, es tener las prioridades bien puestas en tu vida, así puedes identificar si eres coherente o no, yo no puedo decir que soy coherente, y mi familia está primero, si la verdad es que me da igual, me da igual llegar a comer con mis hijos, me da igual estar en la noche platicando con mi esposo, me da igual darle una llamada a mis papás, me da igual estar con las amigas, o sea, tienes que ser coherente en lo que dices, y lo que haces, pero para eso tienes que tener tus prioridades, como yo digo, tu pirámide bien puesta. Entonces, tribu, hacer su pirámide, a poner en claro qué es lo que está hasta arriba, y cómo cascadea, chequen un ojo en su agenda, cómo dividen ese tiempo, qué tiempo está en dónde, en dónde está su atención, échenle un ojo y platíquenos cómo lo están haciendo. Y cada pirámide de cada quien, no estoy diciendo que una esté bien, una esté mal, cada quien sabe que es importante, que es la puntita, nada más hay ser coherente, que ser coherente es el tiempo que le dedicamos a cada escalón de la pirámide. Cristi, te agradezco infinito este espacio, que no sea el último que tengamos juntas, admiro muchísimo, tenía tantas ganas de poder hacer esto, y cuando estaba desde preparando todo el tema, decía, guau, me impresiona, pero no me sorprende, porque te conozco, y me encanta verte tan feliz y llena de lo que estás haciendo. No, no, gracias Carla, qué bonitas palabras, nada más dos cosas quiero comentar antes de cerrar, por favor, hablabas del equipo, sí, creo que parte de importante y éxito que hemos tenido aquí, es que tenemos que ser cercanos al equipo, mi puerta está abierta, mi oficina está abierta, siempre, todo mundo sabe, no, que literal mi WhatsApp 24x7, aunque en mi casa se enojen, no, este, la puerta está abierta, todo mundo puede llegar, no, y comentar, y opinar, y, ¿sabes? Entonces esa cercanía y esa empatía, porque ese es otro valor que siempre yo digo que tenemos que tener, ser empáticos, porque todo mundo está viviendo una lucha que nadie sabe, entonces hay que ser empáticos, también a la hora de trabajar con la gente, eso es muy importante, y otra cosa que también siempre digo, y a lo mejor algunos que nos escuchan ya me han escuchado, ¿no? es que también mi objetivo, Carla, es dejar la escalera bien puesta para los que vienen atrás, los que vienen y las que vienen, ¿no? En mi caso tengo las y los, entonces, pues la tengo que dejar bien puesta, porque, pues ahí vienen, entonces el ejemplo arrastra, y, pues, ahí está, la estoy poniendo, creo que ahí la voy clavando súper bien, para que ellos cuando tengan que tomar las riendas de este barco, ¿no? sepan bien por dónde, obviamente lo harán a su manera y demás, pero pues confío que pues seguirán el mismo camino, o mejor, seguramente mejor. Pues qué increíble, qué increíble escalera estás dejando, Cris, no solamente a ellos, sino a todos los que impactas, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, y por compartirte así con nosotras. No, gracias a ti, gracias por escucharme, gracias por invitarme, ¿no? y escogerme de, entre tantas mujeres muy valiosas que hay en este país, y bueno, aquí estoy a las órdenes, y ya. Gracias, mi Cris, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias.